Saludos, que tal mi gente, bien adentro de youtube tu canal, suscríbete, dale like Nos vamos ahora para San Pedro de Macorís, donde un hombre de 92 años se presentó este lunes en una sucursal de van reservas de San Pedro de Macorís para exigir que le cancelaran la hipoteca que asegura a finalizó en el 2012 Se trata de Diógenes Rafael Aracena, quien se presentó a la sucursal de la avenida General Cabral Provincia San Pedro de Macorís con una pistola en mano Le apuntó con una pistola a la empleada que le estaba atendiendo cuando esta le explicaba que para recibir el documento debía solicitar un estado jurídico del inmueble El cual era el documento que estaba exigiendo al área de cancelación de la hipoteca Mientras el don estaba apuntando con una 9, le manifestaba que tiene que resolverle de inmediato o que él iba a aflojar un tiro En ese momento, su compañera de oficina se comunicó con el encargado de seguridad y este procedió a llamar a la policía Donde al llegar miembros de LDCrim al referido banco, ya el señor Diógenes estaba en el área de atención al cliente Los agentes procedieron a conversar con el señor Aracena, quien se encontraba renuente Sumándose a una representante fiscal pidiéndole que saliera del banco, objetivo que lograron después de horas Diógenes Aracena le fue entregada a su hija por razones de edad Y el arma de fuego fue enviada al Ministerio Público para fines correspondientes Así que el don estaba aquí yao Y quería resolver ahí mismo con una pistola Quiero que mi gente ven adentro para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia ven adentro Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita, clic y ya Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo Que me gustan los últimos solas Ay, tengo que llevarme una fiesta Que me gustan los últimos solas Vamos al banco, va T-t-t-t-t-t-t